y qué rollo mi gente, aquí como pueden ver les estoy dando un nuevo vídeo para el canal estoy aquí empezó miren, estaba pegando las personas, pero aquí hubo un detalle miren ya quedó listo y quise pegar este lado pero hubo un pequeñísimo detalle miren que esta bolita la acaban de poner, o sea le cambiaron esa pieza de tractor y es diferente a la otra, o sea esta es más grueso que el hoyo y pues no va a quedar no va a caer de otra, vamos a ir en el otro tractor o en el otro si hubiera que más, ahorita les voy a seguir grabando en el vídeo les voy a grabar allá donde vamos a andar sacando pacas para echárselas como abono a las parcelas, ahorita van a ver, o sea esas no son pacas con las vacas, miren gente hay cuestión que me pongo grabada para que me pasen mamada este tractado trae problemas del cableado y ese tipo de cosas con los fusiles y miren abro el switch y nada, ahorita se prende muy bien, nuevos fusiles acá ya no va a pitar nada, como que quiere agarrar, como que no quiere aunque se me hace raro que ahorita agarraba con todo, o sea era cuestión que me voy a ir a poquito uno y esa es la solución, o sea, vale hay cuestión que me pongo grabada para que me pasen cosas así, no les digo la tapa de esta ni la trae por lo mismo la están quitando y poniendo como que quiere agarrar para no agarrar no, no reinicia ya ahí reinicio ya reinicia no, él está aquí le va a marcar a mi papá a ver qué ha hecho siempre sí logré que prendiera el cabrón y pues no hay pierda, es la ciudad y lo voy a pegar para lavar la esta porque habían quemado otra cosa con ella, no sé qué hayan fumigado y para seguirle grabando más el movimiento hombre, gente qué chinga va a pegar la pinche expresora uno solo con dos, pues como quiera pero miren es que esta madre está pegada no sé, ya traté de aflojar la perra que traté de aflojar esta está bien pegada, no sé o sea, no sé y aflojé aquel machín que es el estirador y pues pateé un chingo para meterlo tuve que agarrar un marrazo ahí pero ya quedó lo que vamos a lavar es que vamos a pegar vamos a pegar vamos a echarle agua a esta para lavarla por lo que les decía que habían quemado otra cosa y eso la vamos a lavar le vamos a echar agua la vamos a dejar como la mitad para que tampoco no vaya muy pesada y le vamos a echar agua al tibor de mil litros que traemos la camioneta como el otro video que les grabé porque vamos a ir a quemar a donde mismo creo y pero no sé si vamos a ir a este tractor es lo que me quedaba porque la chinga que fue para pegarla aquí y luego para despegarla otra vez y para que les digo y aquí vamos a pegar esto para dejarlo listo e irme con ese tractor yo creo que vamos a ir es lo que digo para pegar los remolques para enseñarle a donde vamos a andar sacando para acá para que no se vaya se preguntarán porque tiene ese calcetín ahí una media esa media está ahí por la muy sencilla razón que está es agua de pozo y sale sale con con mucha arena y esa arena tapa las las boquillas esas boquillas esas boquillas las tapa y es una chinga de estar parando de taparlas y todo eso eso es lo que provoca la arena en la expersora siempre si no vamos a ir en este a quemar este video tenía yo planeado dije o sea mi video nunca se trata de lo que yo quiero que se trate y dije ahorita voy y hago eso él es grabó y voy y pego los remolques pues ya me voy a sacar paca y nada que me dijo mi papá pues por lo de esos tractores de la bola y que la chinga dijo no mejor vamos en este allá y no sé si en el de la casa nos vamos a ir a sacar paca ahorita ustedes van a ver aquí en el video si se pone muy largo ahí se lo pongan dos partes porque pues son dos cosas diferentes y si no pues ahí les grabo un poquito las dos cosas aquí vamos a esperar que se llene bueno que agarre un poquito agua para para apagarla y y echarle el tibor de mil litros ahí en el cabinete miren ahí en el cabinete porque para allá por esas parcelas está muy lejos y como ahorita es tiempo de lluvia o sea no hay siembras no hay nada y no hay agua para para que manden para los canales para allá y o sea los canales están secos ahorita no hay no hay quien esté regando no hay nada para allá y ahorita por el que está aquí cerquita el rancho pues si hay y si hay si hay agua pero ya más para allá está seco todo canales así de tierras malejonas están secos este llega un tiempo donde lo secan también de hecho de aquí está dividido en una compuerta más para adelante y está seco ya pero pues aquí está como un poquito más grande y tiene agua todavía y como les decía ah esta falla de los chingados fusibles y eso ya quedó o sea ahorita ya no me ha fallado lo he prendido como tres o cuatro veces más después de que les dije y ya no ha fallado ahorita vamos a ver cómo se comporta el hijo de la chingada para allá ahorita vamos a quemar con la pistola esta miren con esa pistola vamos a quemar manchas de zacate bayoneta y lindero según yo no me crean ahorita en el video más adelante si voy para allá para donde van a quemar puede valir y si me voy a sacar para acá pues ahí van a ver aquí está el tiburcito se ve cochinón pero pues pura lama y si el agua pues está clara y no tiene basura como como tierra o o arena como les comentaba de lo que causa miren ahí está el perrón y acá está el otro perrón ya listo para salir vamos a esperar que viene esto y a ver que show o sea eso de las personas y todo eso son trabajos que se hacen de tardeada o muy temprano por la cuestión del viento bueno esto se hacía más que nada en para las plantas pero para quemar la verdad que sea me imagino pero pues muy bueno después en la mañana y todo eso y no hay quien vaya pues no les queda más que esperar para la tarde y así está la cosa vamos a esperar que viene esto para seguir con el día miren gente que bonito se ve la alegrura le dije que si no había pedo con eso pues que iba a llegar lluvia o algo y me dijeron que no es pues ni modo porque le voy a hacer yo sigo orden no más hemos llegado al destino lo malo es que no llega el compañero todavía con con lo que viene siendo la faena que es el cojito que le vamos a echar y el resto del agua pues porque nada viene toda le echo un cuartito no más y pues estoy esperando a que llegue para terminar de cargar el de agua y empezar a formigar para que no se nos haga tan noche porque que no va a oscurecer no va a oscurecer aquí miren gente por ahorita ese rato me topé estos perros bien lejos bien para allá para la quinta chingada que te gustó facilito correr para acá como unos dos kilómetros y se vinieron corriendo traves de mi los hijos de la chingada al menos cabrón mira apenas anda la chingada la quisimos llenar con la bomba con la bombita abajo y no no jaló quien sabe que rollo y ahorita aquí mi compa lo va a echar por gravedad vamos a ver si puede si no para intentarle con la bombita otra vez a ver que rollo porque ya se está metiendo el sol miren miren siempre si jaló lo de la gravedad ya echamos un poquito de agua nomás que se movió ahí la manguera y ya no agarró ya le empezamos a echar la faena y ahorita aquí les voy a grabar para que vean que si sirve entrar a las clases de de que viene siendo eso tu ¿cuál? a las clases esas son de pues uno va aprendiendo con los mismos años de la gente aprende uno pero que viene siendo de química que tú aprende uno un poco agravedad todo lo que va a bajar es una buena más que la manguera de la banda ahorita ya no ya con este palo la vamos a tener y va a jalar más fuerte el torre puro lo que va aprendiendo por los años va a bajar y aquí le vamos a echar estas cosas le vamos a echar 6 litros de faena esto ya está empezado esta madre bueno le voy a dejar no le voy a dejar no le voy a dejar no le voy a dejar este le tenemos que dejar un tercio no tiene rayitas bueno ahí se ve ahí está ahí está ahí te voy solito sin necesidad de jalarle chuparle con la boca ni nada y esta mangara está corta con una mangara grande metes todo lo que puedas para adentro y ya le pega el calor y se viene el agua chulada si no tragas agua echar diésel de especial la técnica esto todos los días prender algo nuevo y si cuando uno está en la granja se apaga estaba la caballina se apaga la motobomba y tiene que estar haciendo esto pues subir y que y como le va a hacer para aquella soledad para que como le va a hacer para que haya soledad para que te venga salir en la noche y todo eso no pues está muy lejos pues por eso tiene que hacerse hacerse mañoso uno el camarón no puede estar mucho tiempo tampoco así porque se estresa y se muere la verga y se acabó la nube yo pensé que llover pero llovió más chile todavía vamos a quemarnos más aquí o nos vamos a pasar para la otra güey siempre la mancha la cangrena yo nunca he utilizado esa cosa yo hace de la pistola como dice nunca he usado pero si allá mirá con la millón tirando que le quedaba parte seca parte se mira parte seca parte verde como que no mojar bien pues hay que arrendarse donde mismo mojar otra vez por los lados y que går por aquí lejos que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y si esto se me va apagando la chingada, a ver como me va por el camino, a ver si no me quedo tirado por ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.